¿Sabes quiénes están en Boomerang? Will liberó a Boom y esparció a los Boomies por el mundo entero. ¿Acaso los Boomies salieron? Ellos son buenos, pero cuando escuchan música... ¿Serán Wee y Boom capaces de capturar a todos los Boomies? ¡Wee Boom! ¡Solo por Boomerang! ¡Llegó mucho más rápido de lo que yo esperaba! Cine Boomerang tiene la fórmula para la película perfecta. Acción mezclada con locura. Animales adorables, también mezclados con locura. Criaturas místicas y héroes poderosos. De nuevo, mezclado con locura. Creo que el secreto es la locura. Y diversión. Cine Boomerang por Boomerang. ¡Tenemos que detenerlo! Si ves algún tipo de caos, sabes que está cerca. Mira, aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Ah! Y aquí también. Hola. Mr. Bean. Siempre creando caos. Mr. Bean. Por Boomerang. Él es Mike. Un perro como cualquier otro. Cuando los amos no están, Freddy y Mercury, dos mapaches ladrones, hacen de las tuyas. Proteger la casa es su única misión. Pero siempre tiene problemas. Punto negativo para un perro guardián. Únete a las aventuras de Mighty Mike. En Boomerang. Es hora de decir adiós a nuestro amigo. Decir adiós puede ser un poco triste. Pero, ¡hey! A todo adiós le siguen nuevos emocionantes olas. Hay nuevas aventuras. E incluso más diversión esperándote. ¡Ahora mismo! Ha llegado el momento. Digamos todos juntos, gracias por todo, Boomerang. Hola. Este es Cartunito. Adivinen qué. Aquí también encontrarán nuevos amigos listos para decirles hola. Y no podrían estar más felices de pasar tiempo con todos ustedes. Así que ya saben, son todos muy bienvenidos. Nos esperan amigos leales. Nuevas aventuras. Y sobre todo, muchas risas. Vengan, únanse a la diversión. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, 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 Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! Mira quién está Tus amigos se encontrarán A cantar y disfrutar Cartonito y a jugar Aquí serás quien quiera ser Aunque estés al revés ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Muy divertidos! ¡Oh, oh, oh! ¡Cartonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Cartonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Cartonito!